¡SUSCRIBETE! Si entráis a este juego, vais a flipar con la música, ¿eh? ¡Ole, ole! Bueno, gente, saludos a todos y a todas. Nos encontramos en Anime Dreams Simulator. Y tenemos un montonazo de codiguitillos. Y vamos a ir a por ellos. Pero, como siempre, lo primerísimo de todo. Ya sabéis, pegarle vuestro poderoso like al vídeo. Suscribiros al canal, que me ayudáis muchísimo. Y seguirme a mi cuenta de Roblox. ¿Para qué, tío? Pues para que os unáis aquí, a tío, el bugueado. ¿Y nada, gente? ¿Dónde tenemos que ir a poner esos códigos? Pues fácil y sencillo, porque tenemos que ir a la tienda, ¿vale? A la tienda que... ¡Uh! Estoy flotando. ¿Qué os señalo? Ahí está. Le pinchamos. Perfecto. Y los códigos bajamos, bajamos, bajamos hasta el final del todo. Y aquí, chicos, donde pone code, inserte, her, reden. Vamos a ir a por el primero. Y os digo lo que nos van a dar. Se viene. Bueno, y aquí tenemos el primer código, UPD2. La actualización número 2. Y un código que nos va a dar dos llaves de demonio y dos pociones de la suerte. Codigazo. Lo copiamos y lo reclamamos. ¡Uhú! Ahí está, chicos. Bueno, bueno. Nos ha dado lo que Tillo ha dicho. Es adivino. Y nada, gente. Vamos a por el siguiente. Bueno, y siguiente código es 2K favorites. 2K favorites. Os lo pongo en grande. Se ve increíble. Y otro código que nos vuelva a dar otras dos llaves de demonio. Y una poción de la suerte. Lo copiamos y lo reclamamos. ¡Uhú! Ahí está, chicos. Bueno, bueno, no, no, no. Dos pociones de la suerte y dos llaves de demonio. Bueno, bueno. Codigazo. Y nada, gente. Vamos a ir a por otro código. Otro código que también nos va a dar muchas cositas. 2K likes. 2K likes. Otro código facilísimo que nos da otras dos llaves de madera en vez de demonio. Dos llaves también de demonio. Y una poción de la suerte más una poción de energía. Es un codigazo que lo copiamos y le damos al botoncito azul. ¡Que te quiero azul! ¡Uhú! Ahí está, chicos. Muchísimas cositas que nos han dado. Bueno, bueno. Y vamos a por más. Bueno, y ojo con relays porque relays todo en minúsculas nos va a dar cristales. ¿Cuántos, tío? Pues nos van a dar 50 cristalitos. Y lo copiamos, como siempre, y lo canjeamos. ¡Uhú! Ahí está, chicos. 50 cristalitos. Se agradece tremendo. Y vamos a por más. Bueno, y vamos a por más que es Sorri de Ley Uvdate 1. Bueno, pero aquí falta como una O en Sorri. Bueno, gente, os lo pongo en grande. Copiadlo perfectísimo porque si ponéis la O seguramente no se os canjee. Y es un código que nos va a dar dos llaves de madera, ¿vale? Así que os lo pongo en grande ahí. Lo copiáis perfectísimo. Y le damos al Reden y que me dé esas llaves de madera. ¡Y! ¡Ahí está, chicos! Dos llaves de madera. ¿Pero para qué quiero yo una llave de madera? Así se va a romper en cuanto lo meta en la cerradura. Bueno, gente. Vamos a por más codiquitillos. ¡Un Calaix! ¡Un Calaix! ¿Qué nos va a canjear este codiquitillo, tío? Bueno, gente, pues esto es un codicazo también porque nos van a dar dos llaves de madera, dos llaves de demonio y una poción de la suerte más una poción de energía. Codicazo que lo copiamos y lo canjeamos y... ¡Uh! ¡Ahí está, chicos! Creía que no me canjeaba. Y luego, gente, vamos a ir a por otro código. Otro código que ya van quedando poquitos. Se viene el siguiente. Bueno, y el siguiente es 500 likes que nos va a dar dos llaves demoníacas de demonio y una poción de la suerte. Lo mismo digo. Os lo pongo en grande. Lo podéis copiar perfectísimamente porque el código es facilísimo. Y le damos al botecito, Reden, que te quiero, Reden. ¡Dámelo, dámelo! ¡Dánoslo! ¡Ahí está, chicos! Más llavecitas, más pociones. Y vamos a por el siguiente. Bueno, y aquí tenemos el siguiente código que es 100 likes. ¡Ojo! Digo yo que llegaremos a los 100 likes en este vídeo. Lo dudo mucho. Bueno, gente, pues 100 likes que nos van a generar también otras dos llaves de madera y una poción de energía. Lo copiamos y lo reclamamos. ¡Y ahí está! Otras dos llaves de madera, otra pocioncita de energía. Y ahora sí que sí, gente. Vamos a ir a por el siguiente y último código. Así que suscribiros, activar la campanita porque seguiremos poniendo más códigos aquí de anime Dreams Simulator. ¡Vamos a por él! Bueno, y aquí tenemos el último código que estamos en la actualización 2, pero ya sabéis que UFDATE1 es la actualización número 1 que ya pasó, pero el código sigue activísimo y nos da dos llaves de madera. ¡Lo copiamos y lo canjeamos! ¡Ojo! ¡Ahí está, chicos! ¡Madre mía! ¡Ojo, eh! Hasta con la actualización número 1 que hemos pasado a la 2, los códigos aquí funcionan. Así que el creador del juego, muchísimas gracias por mantenernos todos los codiguitillos. Así que nada, gente, espero que se han venido a los códigos. Como siempre, ya sabéis, nos despedimos. Un super like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós!